Un juez de control de garantías en las próximas horas realizará la legalización de captura e imputación de cargo contra Luz Enid Orozco Troya, quien de acuerdo a las investigaciones de las autoridades sería cómplice del hurto millonario en la residencia del cantante Silvestre de Angón al norte de Valledupar. Uno de los elementos probatorios que hay contra la empleada del artista sería un video de cámaras de seguridad de la casa, donde se ve a las indicadas sustraer varios elementos, entre ellos un paquete que reconoce la esposa del cantante.